Y bueno, antes de comenzar con este video quiero mandarle un saludo a los miembros del canal Un saludito para Hander, un saludito para Dionisio, un saludito para Armando Meca, un saludito para Facu Un saludito para Elvis y un saludito para Gerson Muchísimas gracias cracks por apoyar lo que sería el canal con las membresillas Por ser miembros del canal obviamente Hola amigos de Youtube, pues estamos por acá con un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar un poquito más a fondo acerca del FIFA 22 Mobile Y es que pues se acercan lo que serían los totis Y no solo eso, sino que pues también tenemos de que Greenwood ha sido completamente eliminado del FIFA Y como recordemos, muchos de ustedes sabían lo que están al tanto acerca de toda la información acerca del FIFA 22 Mobile De los jugadores que van a salir, etc, etc, etc En los jugadores del nuevo comienzo iba a salir una versión de Greenwood de 88, extremo derecho Pero ya no va a salir debido a toda la polémica Y Sport odia ese tipo de polémicas Y por eso pues han decidido eliminarlo directamente No está el jugador, pero ni su versión normal Y obviamente tampoco está la versión ya La versión que iba a salir como jugador Nuevos comienzos Y por si vives debajo de una piedra y no sabes, no entiendes de lo que está pasando Pues Greenwood agredió a su pareja La obligaba a tener pues relaciones, etc, etc, etc Y Greenwood actualmente está detenido, ok Y Sport no le gustan ese tipo de polémicas Y se vieron la obligación de sacarlo del juego Y sé perfectamente que a muchos de ustedes les vale madre que Greenwood esté en prisión Y van directamente al grano y me dicen Ok, ok, ok Greenwood que se vaya a la verga Y pero por favor dime ¿Qué jugador es el que lo va a reemplazar en el jugador de los nuevos comienzos? Pues es nada más y nada menos que su compañero Jadon Sancho, ok Jadon Sancho aparecerá en vez de Greenwood En el evento de nuevos comienzos Para canjearse Vamos a ver, nuevos comienzos Recompensas Bueno, aquí no Objetivos, vale Aquí es donde se supone saldrá Jadon Sancho Así que supuestamente Jadon Sancho De extremo derecho 88 de media Va a reemplazar a su compañero Greenwood Que actualmente se encuentra detenido Ok Miren, no iba a ser ninguna tirada aquí Pero Ya que veo que hay bastantes recompensas de monedas Monedas interesantes No me jodas que en la primera tirada me ha salido Vamos a ver la segunda Bueno, nada, nada, nada Aquí no sale nada A ver una más No Vamos A ver una más Dudo mucho que me va a salir el portero Siempre sale en la última En la última ficha sale Bueno, mira Perfecto Como seguía comentando Pues su compañero Jadon Sancho Posición extremo derecho Sancho Recordemos de que Sancho actualmente Actualmente A ver, veamos Sancho Tiene la posición En su carta normal Elite De MD Pero la 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 carta La nueva carta Que va a salir En la ficha de nuevo comienzo Será un extremo derecho Ok Y referente a la otra información Es de que ya FIFA Mobile Sus redes sociales Ya se pronunciaron Ya subieron un teaser Que aquí se los dejaré En el video Para que ustedes lo vean De que los Totti Llegarán al FIFA Mobile Este próximo 3 de febrero Así que no se les olvide Si quieren estar al tanto De toda la información Del FIFA Mobile De otros juegos de fútbol Pues suscribirse Activa la campanita Dejar su like En este video Así que chicos Vayan ahorrando Porque este próximo 3 de febrero Tenemos la llegada De los Totti Ahorren la mayor cantidad De monedas Que tengan Para poder hacerse Con lo que sería Pues si ya lo quieres Comprar directamente O pues Te la vas a rifar Abriendo sobres No se tuve Pero el próximo 3 de febrero Tenemos la llegada De los Totti Así que Muy pero que muy pendientes Al juego Y eso se va a poner Muy bueno Porque mucha gente Va directamente a por los Totti Porque recuerden chicos De que el FIFA Mobile Se caracteriza Por tener El mejor GRL O sea Aquí no vas a armar Tu equipito De 80 De GRL Todos Nada Aquí tienes que Encargarte de tener A los mejores jugadores Con las mejores medias Para que tu equipo Sea imparable Ya sea en el modo Enfrentado O ya sea en el modo Cara a cara Así que sin decir Nada más Su servidor se despide Espero que muy pronto Pues llegue Ya sea mañana O pasado mañana Lo que sería Jadon Sancho Versión Nuevos comienzos Para poder canjearlo Ya sea Te lo vas a quedar O lo vas a vender Que se yo Y esperemos El 3 de febrero Los Totti Y ojo Porque también Me había escuchado Por ahí El año nuevo lunar Unos eventos Espectaculares Ya veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!